¡Gracias! 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 Tenemos que saber y entender que en el PRI existimos distintas expresiones, pero que esas expresiones que a veces pensamos diferente, hoy tenemos que encontrar coincidencias en lo fundamental. Y lo fundamental en esta ocasión es prepararnos para recuperar los espacios perdidos. Vamos a encabezar, Lucero Saldaña y su servidor, junto con ustedes, una dirigencia de inclusión, una dirigencia de apertura, una dirigencia donde no quepan los ismos, una dirigencia de puertas abiertas. Una dirigencia que le dé respeto al alpinismo de las regiones, una dirigencia firme, una dirigencia que sepa hacer oposición, una dirigencia que exija al próximo gobierno lo que produjo en campaña. Una dirigencia que exija a nuestros presidentes municipales, una agenda legislativa congruente, una agenda legislativa que le sirva, que le sirva a los poblanos. El PRI por primera vez en Puebla será oposición, pero no seremos una oposición sumisa, no seremos una oposición tampoco de choque, pero sí seremos una oposición firme, una oposición congruente. Con información de Jesús Lemus, informa para el consulta, Genaro Cepeda.